Eres mi padre querido, siempre has estado conmigo Muchas veces no hablas, con tu mirada yo entiendo Eres el sol de la casa, si te vas todo se apaga Sé que soy tu sacrificio, sin embargo me dices que me amas Comandante jefe de la casa, soldado soy de tu batallo Mi héroe favorito desde niño, papá tú eres mi campeón Comandante jefe de la casa, soldado soy de tu batallo Mi héroe favorito desde niño, papá tú eres mi campeón Eres mi fiel amigo, tu ADN lo llevo conmigo Me parezco a mi madre, tu carácter lo llevo en mi sangre Eres el sol de la casa, si te vas todo se apaga Sé que soy tu sacrificio, sin embargo me dices que me amas Comandante jefe de la casa, soldado soy de tu batallo Mi héroe favorito desde niño, papá tú eres mi campeón Comandante jefe de la casa, soldado soy de tu batallo Mi héroe favorito desde niño, papá tú eres mi campeón Mi héroe favorito desde niño, papá tú eres mi campeón Extraño tu compañía, me hace falta tu amor Entiendo cómo te sentías cuando el dinero faltó Pero Dios es bueno Pero Dios es bueno Pero Dios es bueno Comandante jefe de la casa, soldado soy de tu batallo Mi héroe favorito desde niño, papá tú eres mi campeón Comandante jefe de la casa, soldado soy de tu batallo Mi héroe favorito desde niño, papá tú eres mi campeón Felicidades papá, hasta el cielo